Bien, me estoy fijando en la versión de Word para ver si puedo replicar lo que estamos haciendo. Tenemos un nuevo invitado, ¿quieres compartir tu pantalla? Puedes, ok, déjeme poner la versión correcta. Hola, Cassandra, bienvenida, hola, gracias, apenas empezamos. ¿Quieres presentarte rápidamente quién eres? Me llamo Cassie y trabajo con Monarch Services, bienvenida. Tenemos varias personas aquí de Recovery Café y Deb Bone está aquí anteriormente con Cabrillo y ahora está con representando uno con una de las organizaciones sin fines de lucro. Entonces, tenemos una conversación ya empezada sobre el RFP mediana y grande. ¿Los han visto ya Cassie o ha entrado a Reviewer, la plataforma por internet y así es como se van a presentar? Muy brevemente. En este momento es donde están las personas simplemente recolectando sus ideas para tratar de determinar cuál nivel es apropiado. Deb estaba mencionado que ella no pudo conseguir el recuento de palabras en el documento de Word. Dentro de Reviewer uno puede sombrar algo. Cuando yo lo abrí es que todo estaba en gris en la parte de arriba y no pude tener acceso. Y no sé por qué, normalmente es una cuestión de la versión. A lo mejor mi computadora es más vieja y la versión de Word que yo estoy usando es muy vieja o es muy vieja la versión. Yo creo que a lo mejor eso será una pregunta para HCD, si podemos, tengo que, tiene que ver con que el hecho de que el documento es protegido porque ellos querían a, si es más difícil, ellos pensaron que era más fácil escribirlo en el documento. ¿Quieres que le muestre lo que yo tengo? ¿Quieres que le muestre lo que yo tengo? Sí, cómo no. Primero tengo que abrir el documento. Abra el documento. Debo de poder hacerlo fácilmente. A lo mejor lo puede ver, a lo mejor le pido una aplicación. Mientras vamos a poner un enlace a un Google, un documento de Google en el chat. Y si usted está pensando sobre una pregunta que ya tiene o uno que se ha planteado por esta parte de la conversación, esa es una manera que podemos recolectar preguntas y empezar a responder a ellas. Los que estuvieron en una llamada anterior ya saben que estamos aquí para hablar sobre las herramientas del marco de core. Pero si son preguntas como esta sobre la plataforma de reviewer, el formato de la solicitud, aparte de las partes del proceso, esas son más apropiadas para el equipo del departamento de servicios humanos. Y para enfatizar otra vez, Nicole y yo no somos parte del proceso de calificación o de revisar. No podemos comentar sobre eso. Aparte, algunas cosas no se han desarrollado todavía. Sí queremos ayudar. Nuestra meta es de ayudarles a todos a tener acceso a estas herramientas que nosotros creemos que van a fortalecer las solicitudes y otros tipos de tareas de planeación. También tenemos otros talleres sobre las herramientas la semana que entra y en enero. Y tenemos oportunidades para inscribirnos para ayuda individual que podemos hacer más adelante en el proceso cuando tengan preguntas específicas. Pero esa es una sesión individual por solicitud. Considere eso cuando se está inscribiendo. Y también tenemos estas sesiones en grupo donde ustedes pueden aprender de nosotras y entre sí también. Entonces ese es lo que va a ocurrir. No sé si está señalando o no. Dice aquí que usted señaló la más grande. Y aquí hay algunos párrafos. A ver si puede usted señalar ese párrafo. Ok, bien. Y porque si voy aquí ven que todo está en gris. Ninguno de estos están disponibles para mí. Yo estoy en un Macintosh. Así que si usted va a la pestaña de review. Si hace clic en el menú que dice review. Ve aquí es donde se supone que debe de estar y está en gris. Sí, porque está protegido. Le voy a preguntar si podemos compartir la versión que no es protegida. Entonces yo voy a salirme y ustedes pueden compartir. Gracias por tratar con ese. Porque yo no soy la única persona que va a tener problemas con eso. Y ese es todo el hecho de tener los documentos así de esta manera para que las personas puedan preparar sus respuestas de antemano antes de ponerlos en el portal. Y tener que fijarse. Eso es lo más problemático de este proceso. Es poder hacer caber todo en los cuadritos. Uno de muchos desafíos. Casi en su repaso rápido. Tuvo usted algunas preguntas sobre cosas que se le están pidiendo la solicitud. No creo que tenga preguntas todavía. Estoy segura que van a surgir más adelante a medida que lo repasemos. Entonces, los niveles pequeños, medianos, grandes y de impacto enfocado tienen diferentes niveles de detalle, pero tienen algunas semejanzas. Por ejemplo, el mediano puede que le pida hasta tres resultados que se describan con algún detalle, mientras que el grande usted puede tener hasta ocho. Entonces, la idea es cuanto más dinero están pidiendo, es más probable más complejidad, más detalle a su propuesta y lo que están planeando implementar. Y por lo tanto, hay más detalle para ofrecer y más detalle que le van a pedir. Y llegando hasta el nivel de impacto enfocado, tiene más solicitudes para información. Y la otra parte es que ustedes están decidiendo que si van a hacerlo con otras entidades. Les van a pedir un propuesto en conjunto y es un formulario diferente de presupuesto. Hay diferentes decisiones que hay que tomar. Ustedes, las categorías son las mismas. Están describiendo la necesidad, la respuesta que usted puede tener. ¿Por qué usted cree que su enfoque va a funcionar? ¿Qué capacidad tiene su organización? ¿Qué tipo de...? ¿Cuáles personas con quién va a trabajar usted? ¿A quiénes les está proporcionando los servicios? ¿Qué nos pueden contar sobre ellos? ¿Cuáles son las diferentes dimensiones de equidad en que están trabajando? ¿Y cómo van a hacer lo que ustedes proponen hacer? Como mencioné, el mismo tipo de preguntas. No es que no más que algunas tienen más detalle a medida que aumente el tamaño. Pero el mediano y el grande son muy semejantes. Entonces, esta mañana estamos hablando sobre los resultados en la propuesta pequeña. Mínimo de dos, pero pueden haber dos metas. Y recién usted mencionó hasta ocho. ¿Cuáles son los números mínimos para los niveles medianos y grandes? Creo que aún es uno. Y esta mañana hablamos sobre el hecho de que usted pone su meta para el primer año. Y si hubieran metas adicionales o números más altos para los años dos y tres. Eso es igual también para los niveles mediano y dos. Mediano y grande. Y si usted quiere poner niveles más o números más altos para los niveles más altos. Le estoy buscando esa página para que se la pueda mostrar en cuanto al nivel mediano. Entonces, por favor identifique hasta tres resultados medibles. Y ahí está el espacio para hacer eso. Y dice que si se anticipa que el proceso en los resultados medibles serán diferentes en los años dos y tres. Por favor, descríbalo. Gracias. Entonces, hasta tres, pero el mínimo es uno. Nicole, ¿me falta algo? No. No, creo que está correcto. Y la razón por esto es otra vez de dar amplitud a los solicitantes para describir su trabajo. Puede que usted tenga un resultado muy específico o más amplio. Y depende de ustedes de explicarles a los revisadores cómo, cómo y por qué lo están haciendo. Entonces, si nos, aún si estamos solicitando a una subvención mediana o grande. Sería, es algo que realmente no se puede contestar porque todo depende del revisador. Depende de ellos a medida que lo repisen y tanto depende en lo que se está proponiendo y cómo se está haciendo la propuesta. En el sentido de que los resultados pueden ser escritos con diferentes escalas. Entonces, y ámbito, probablemente no le va a pedir a ningún financiador por una cantidad enorme, por algo, un resultado muy pequeño. Porque el cálculo de si uno lo piensa sobre estos fondos tratando de tener el mayor impacto posible. Es por eso que hablamos de empezar con algo como una teoría de cambio y modelo modelo de lógica y pensar dónde pueden ser ustedes lo más eficaz. Y usar eso como la base para diseñar su propuesta y es posible que eso le lleve a un enfoque más enfocado y un ámbito más definido. O quizás sea más ambicioso. Realmente es difícil decir hasta que ustedes piensen sobre lo que quieren hacer. Y también yo diría que hay la capacidad organizativa que la capacidad no es mismo que la posibilidad de hacerlo. Están capaces de hacerlo, pero de hecho hay suficiente capacidad en el sentido de poder hacerlo. Esas son consideraciones. Quizás puedan formular un caso muy fuerte. No se trata de ninguna de estas organizaciones pueden hacer una propuesta muy enfocada que es mejor de lo que están haciendo ahora en lugar de hacer algo más extenso. Una cosa adicional sobre eso, volviendo a las cosas que surgieron en el último subvención. Hubo una tendencia la última vez de poner incluir todo voy a incluir todo y eso necesariamente no produjo propuestas más claras y significativas. Y es lo que Nicole estaba describiendo recién. Si dependiendo del programa, si usted tiene varios resultados que son muy semejantes, pero hay pequeñas diferencias entre lo mismo. Ese sería quizá un buen momento de pensarlo de estos. ¿Cuál de estos puede ser el más fuerte en cuanto usted tiene más confianza en las herramientas de medida, en los resultados? Algo que compartimos antes sobre el Recovery Café, que otros sitios, colegas, ustedes tienen datos y basado en esos datos, hay algún resultados que sea consistente para producir cambios. La herramienta misma ha sido comprobada y la pueden usar con mucha confianza. Entonces, quizá eso signifique que aún todavía están recolectando datos para el propósito de sus propios programas, encuesta o varias encuestas. Y si todos están en la misma familia de lo que están midiendo. Entonces, en ese caso, quizá no tenga que incluirlos a todos en su propuesta. A lo mejor eso puede fortalecer su propuesta. Esta es una de las capas de consideración. Gracias, Nicole. Y, Serge, gracias por la información en el chat sobre que usted tuvo que... Mi trabajo es siempre tratar de encontrar otra forma de hacerlo. Yo hago todo mi trabajo en un iPad. La única manera que yo pudo hacer los recuentos de palabras, hacerlo por medio de la pestaña de Review, sección por sección. O las limitaciones que tuvimos en Word. Y Nicole puso una solicitud a ver si le podemos poner una versión no protegida. Vamos a trabajar en eso. Gracias por señalarnos eso. Yo traje una pregunta específica. La Family Service Agency tiene seis diferentes componentes. Todos los proyectos se tratan de la salud mental, diferentes aspectos de salud mental, pero son distintos. Y en el pasado hemos puesto solicitudes para los diferentes componentes como programas separados. Los últimos cinco años ha habido mucho más coordinación entre los programas y estamos pensando, David y yo, que a lo mejor sería mejor presentarlo como una sola entidad. Y si es una sola entidad, nuestra agencia absorbió a otros programas que se integraron y COVID tuvo algo que ver con eso. Hubieron muchos cambios que tuvieron que ocurrir. Entonces, estamos fijándonos en una subvención grande, porque si se combinan las seis, sería la misma cantidad. Me estoy tratando de imaginar de cómo mejor describir nuestras metas y nuestros resultados con los diferentes componentes. Porque anteriormente tuvimos diferentes descripciones de lo que hacen y porque hay distinciones aparte del hecho de que hay elementos en común. Todos los seis programas tienen que ver con salud mental. Lo que pienso es la resiliencia en todos los seis programas. Cuando David llegue, mi idea es la resiliencia. Nunca lo hemos hecho así, pero de presentar todo lo que hacemos en el contexto de crear personas más resilientes en la comunidad. Por el COVID y otros factores, ha tenido un impacto muy negativo en la habilidad de las personas de lidiar con esto. No sé si tenemos consejería, familias adultos. Tenemos consejería para personas mayores. Tenemos un programa de visitantes de apoyo para personas mayores en asilos de cuidado, que se trata mucho del sentido de aislamiento. Tenemos cuidado de mujeres, mujeres con cáncer. Tenemos prevención del suicidio, que es su propia consulta y sanar para sanar el abuso sexual como niños. Todos son diferentes maneras de que las personas puedan ser más resilientes y son muy distintas. Y en el podemos hacer podemos pedir una beca con seis diferentes seis diferentes resultados o combinarlo. Yo creo que esas preguntas son muy, muy buenas preguntas para ver hacer el ejercicio de teoría de cambio y el modelo de lógica, porque pueden haber algunos de esos elementos en común que usted mencionó que se prestan a ser unidos. Entonces, ya sea por edad. Entonces, a lo mejor no tengan que elegir entre uno y ocho. Eso es una cosa. Y después, usted mencionó varias cosas que han cambiado el COVID, la manera en que estos programas operan, las cosas que eran verdad hace cinco o diez años sobre el programa y sus resultados y la manera en que se relacionan entre sí y las personas que están sirviendo. Entonces, me suena, me suena, me suena como que sería bueno verlo de nuevo otra vez. Esto puede ser, lo puede llamar lo que quiera. Pero me suena como que es volver a revisar la planeación en la cual simplemente ya es pasado de tiempo que lo vuelvan a considerar. Cómo se combinan, cómo sirven un propósito común o diferentes propósitos donde pueden haber algunas energías de entrenamiento, de personal, de voluntario, exactamente lo que hemos estado haciendo. Entonces, esa sería mi sugerencia inicial y ni solo relacionado al RFP, sino empezar a pensar sobre cuáles son las implicaciones para su organización viendo hacia el futuro y cuáles partes de ello concuerdan con el RFP. Y puede que no sea todo. No lo piense como un montón de programas que se tienen que promover o presentar en conjunto o separados. Nicole, ¿hay algo que quieres añadir? Simplemente una aclaración para la solicitud grande son hasta cinco resultados y las de impacto enfocada, la más grande, ahí es donde pueden usar hasta ocho. Entonces, simplemente le puede ayudar. Estoy muy de acuerdo con lo que dijo Nicole recién, repasar el modelo de lógica y la teoría del cambio porque pueden llegar a donde estén llegando cuando hablen sobre los problemas o las necesidades de la comunidad. Si usted ve que los necesitan describir diferentemente debido a las poblaciones o ciertas dimensiones de la equidad sobre las que se preocupan a ustedes. Entonces, si eso es muy diferente de la población que usted está sirviendo, entonces eso tendría mucho sentido de pensarlo, de hacer solicitudes separadas. Pero si usted encuentra que están describiendo las poblaciones y los servicios y los desafíos en una manera muy semejante, aunque históricamente han sido programas diferentes, entonces eso se prestaría a reimaginar, repensar sobre el proyecto como uno más consolidado. Sí, esto es muy útil porque sí, el precedente era una cosa y ahora estamos contemplando cómo hacerlo diferentemente, pero queremos que funcione y obviamente mucho trabajo se ha hecho en cuanto a cómo se han consolidado. Esto es muy útil, definitivamente me da algo que pensar y nuestra suposición es que todas las preguntas son útiles para todos. Así que no se preocupe porque están señalando que si les es de ayuda también. Muy bien. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, por favor. Entonces, la idea de que ninguna agencia va a recibir más del 25% de cualquier, de toda la cantidad. Sí, yo colaboro con otra agencia. Nuestro proyecto colaborativo, ¿cuál es el porcentaje de nuestro porcentaje llegue más cerca? O sea, ¿el 100% de nuestro proyecto pudiera contribuir a pasar a más de los 25%? Es una pregunta muy complicada y quizá no la puedan, no la puedan contestar. No estoy segura, pero yo creo que yo pensaba que en esos, los presupuestos de impacto enfocado en que cada colega tiene una cantidad específica, eso es lo que se aplica. Gracias, Nicole. ¿Esto es lo que está preguntando? Sí, para las agencias, sí es una propuesta colaborativa. La propuesta tiene que incluir información específica en el presupuesto sobre cuánto es para agencia X, cuál es para la agencia griega. Ok, gracias por encontrarlo. Debí de haberlo encontrado yo mismo. Hay mucha información así, así que qué bueno que pregunto. Yo tengo una pregunta sobre la solicitud. Y a lo mejor es una versión diferente que estoy viendo. Es el mismo que vamos a presentar. ¿Qué se está fijando? Estoy viendo la solicitud mendiana. No estoy segura la que estamos viendo en la que la que se puede bajar. Es la misma que va a estar en el portal. La solicitud verdadera se tiene que presentar por el portal por internet. Va a tener que cortar y pegar en lo que están pregando, a menos de que esté trabajando directamente en Reviewer. Algunas personas lo hacen directamente en Reviewer porque hay que llenar una sección antes de poder seguir adelante en la siguiente. Y como ven, mucho de ese trabajo no funciona así. A lo mejor quiera hacer toda la propuesta antes de dar el resumen de tres frases. Y siempre se puede cambiar. No está en cemento. Yo personalmente lo haría fuera del portal y después presentarlos. Pero sí, es exactamente igual. Las preguntas son iguales. El orden es igual. Los menús son iguales. Toda la idea era de hacerlo más fácil para que tenemos algunos pequeños problemitas que estamos descubriendo a medida que las gentes están trabajando con los documentos. Estoy segura que van a haber complicaciones y es la primera vez que el condado ha hecho esto como una solicitud por internet usando un portal así. Entonces, todos estamos tratando de tener expectativas de que lo más pronto que la gente pueda utilizar Reviewer y revisarlo. Algunas personas tuvieron problemas para entrar al portal que comunicamos. Pero cuanto más pronto puedan entrar al portal y investigarlo, eso sería bueno. Va a haber otro taller sobre Reviewer en enero. Y esa es la idea de tener estas dos cosas paralelas, pero el botón en que usted presenta su solicitud en sí tiene que ser por medio de Reviewer. Entonces, cuando le está pidiendo que identifique el área principal de impacto, si yo tengo un proyecto que estamos contemplando que que está dentro de las comunidades seguras y las familias prósperas y salud y bienestar. Y usted no está sola en eso. Sí, es por eso que lo pregunto. Es una dificultad porque todos siempre hemos pensado sobre el hecho y entrenado que están interconectadas las condiciones de core y este formato no lo permitió. No permitió, no permitió ese concepto. Entonces, es por eso, por eso se pide una condición principal de servicio y luego puede explicar más sobre las dimensiones de las otras en el texto. Simplemente tiene que escoger una. No sabía si la solicitud quería que nos enfocáramos en solo una o integrarlas. Yo no creo que le está pidiendo que elija solo una condición. Es más, para comprender el universo de las solicitudes, donde cómo se distribuyen, qué tipos de revisadores se van a contratar. Si hay un énfasis hacia uno u otro, pero la junta de supervisores en marzo van a revisar eso, pero no lo anticipamos. Tenemos una idea de la diversidad de los solicitantes y las partes interesadas de esos talleres y la participación en los talleres. Pero si hay un plan para cómo tratar con eso, si ocurre, pero este fue de darle a usted un sentido de darle a los revisores y al financiador un sentido de dónde ven su conexión primaria. Pero, por favor, incluya otras conexiones a las condiciones de core, el enfoque holístico, como mencionó Serge anteriormente hoy. Eso es muy parte de este modelo y yo no quiero que nadie se vaya de aquí pensando que han sido forzados a desechar conexiones a otras condiciones de core. Por favor, por la forma de hemos tenido varias de estas juntas hoy y aún si lo fuera, está muy bien. Las gentes están entrando y saliendo y la repetición es buena en este contexto y en muchos otros también. ¿Otras preguntas? Si alguien más tiene una pregunta, por favor, sigue adelante. No más quiero usar el tiempo. Me gustaría que hablen más sobre la definición de equidad o inequidad. Parece ser bastante amplio. Esas oportunidades parecen haber también alguna claridad sobre las inequidad raciales ser primarias. Quiero pensar sobre cómo se está pensando eso. Nosotros los consideramos como dimensiones de la equidad y están animados. Si usted tiene una manera diferente de pensar sobre la equidad, de hablar sobre eso y hay otra categoría de otro en la categoría. En cuanto a la equidad racial, siempre decimos que es explícito, pero no exclusivo. Hay oportunidades para tratar con eso también. También, sobre todo en el nivel de enfoque, impacto enfocado. Y pensamos en las equidades de dimensión en tanto de equidad en el proceso. No se trata tanto con la calificación porque diferentes organizaciones están en diferentes niveles, pero tratar de destacar la concientización y la comprensión de lo que la gente está haciendo en cuanto a sus organizaciones. Y hay mucha amplitud para describir los esfuerzos en que están involucrados ustedes como una organización y qué es lo que ven como su futuro de la organización. Entonces, yo estoy acostumbrada de pensar de la equidad o digo, perdón, de la definición de raza ser problemático porque muchas veces es cultural y nosotros no tenemos muchas personas afroamericanas en nuestra área. Y en los Estados Unidos en general, esa es la categoría principal. Me pregunto cómo se consideran las personas cuyo segundo idioma no es el inglés, no siempre son latinos, pero esa es la diferencia más común de idioma que tenemos en nuestra comunidad. La equidad no es racial, pero crea acceso a desafíos de acceso, no hablar inglés. Yo diría que eso sería una dimensión de equidad. Y algo como un idioma aparte del inglés definitivamente está incluido en esto y eso es lo que queremos decir. La equidad racial, como lo define o como lo definió usted, es un enfoque explícito, pero no exclusivo. En el caso de usted, el idioma y la dimensión cultural puedan ser más amplias para el trabajo que ustedes están haciendo. ¿Eso le ayuda? Un poco. Yo creo que es un problema tan difícil de cómo hablar sobre las inequidades interconectadas personalmente. Yo creo personalmente, yo creo que es la pobreza que une a todas las demás y el ingreso parece ser una de las maneras de que se presentan las inequidades en varias de estas diferentes categorías. Creo que son categorías difíciles para trabajar con ellas. Como usted mencionó, la pobreza es el resultado diseñado de muchos sistemas cuando las personas no reciben hipotecas o se les niegan oportunidades de vivienda educativas. Un lente de un enfoque hacia clase o hacia la pobreza sería indicado aquí. Yo creo que para mí el punto clave, sobre todo de la manera que está descrito en el RFP. Mucho del trabajo que Nicole y yo hemos estado haciendo en los últimos años es de tratar de crear una comprensión compartida en cuanto a la equidad. Y mucho lo que en conjunto estamos tratando de lograr o influenciar es que hayan oportunidades equitativas para lograr la salud y el bienestar en las ocho dimensiones de core. Bienestar, educación, seguridad económica, etcétera, etcétera. Y que esas opciones no sean limitadas por diferentes características sociales o identidades. Esto es para proporcionar ejemplos. Es ahí donde una solicitud, si hay dimensiones de la equidad, que es el término que usamos para todos estos, que son claramente relevantes a su propuesta. Seleccione esos si hay algo que usted cree que no está captado por estos y por eso hay la categoría de otro. Y es entonces es cuestión de que la propuesta esté pidiendo a los solicitantes que describan. Cuéntenos sobre las inequidades que ustedes están viendo dentro de la población que ustedes están sirviendo. Qué es un obstáculo que esté causando o contribuyendo a los desafíos en primer lugar o las disparidades y los resultados o la ausencia de salud y bienestar. Cómo se está midiendo, díganos qué o cuál es la barrera. Hay algún tipo de problema sistémico que está creando o causando eso. Puede ser el racismo sistémico. Puede ser otros formularios, formas, perdón, de opresión. Y como dijo Nicole, hay mucha latitud o amplitud aquí que yo creo que los revisadores van a estar buscando como una descripción clara o comprensión de los solicitantes. Desde cómo están definiendo esas equidades de la inequidad de equidad y cómo sus servicios o programas van a tratar con ello. Gracias. Otras preguntas. ¿Cuáles otras preguntas tienen? Yo tengo una que tiene que ver con sobre la pregunta donde la como la la práctica o el proyecto están en el continuo de evidencia. Históricamente se dio más o peso a las prácticas con evidencia opuesto a las emergentes. Y creo que el énfasis ahora es menos sobre eso. Si yo se diría que no quiero hablar sobre el pasado, pero el continuo de evidencia resultados es el tema de un taller en la semana que entra. Esa sería una oportunidad para hablar más sobre esto. Es un PDF que está disponible en la sección de Core de Data Share en la plataforma de Data Share por Internet que tiene una página de Core bajo la pestaña de progreso local. Pero básicamente tiene usted razón. El continuo es específico expresado de esa forma, de modo que tenga ese punto de vista de que más evidencia es mejor o que este programa es intrínsecamente más valioso a subvencionar. Los programas y las iniciativas siempre están en diferentes etapas de evolución. No es apropiado tener una evaluación rigurosa para algo que es nuevo o emergente o un piloto. Entonces, el propósito de esa pregunta es de pedirle a ustedes que se pongan a ustedes en donde en el continuo creen que están ustedes y explicar por qué y qué tipos de datos creen ustedes sean interesantes para recolectar, para aprender más sobre qué tan eficaces son en sus propias metas, no las que sean impuestas por otro lado. Y en los casos, los ejemplos de lo que hablamos antes con el equipo de Reverie Café, su programa de ellos es parte de una red nacional donde el programa ha sido implementado en otras partes y la idea es de duplicarlo aquí en el condado de Santa Cruz. Entonces, ellos tienen acceso a las métricas y ellos tienen acceso a las métricas e ideas de otros lugares que ellos pueden utilizar en la implementación del programa aquí. Entonces, cuando ya hay algo en su lugar que le da esas pautas sobre qué buscar, qué es lo que sigue para un programa, qué significa aumentar un programa. Porque no todos los programas quieren aumentar o crecer, pero vamos a decir que hay algo que están probando y en algún punto en ese continuo, pero están en su meta. La meta, la meta, perdón, es de hacer la prueba para ver si pueden expandirse. Quizás estén haciendo preguntas, identificando datos y métricas. Ahora tenemos una mejor idea de cómo funciona esto y por qué funciona. Y una parte importante de esto es de estar en el modo de aprendizaje. Pensar como un evaluador, si usted no cumple con un resultado, no quiere decir que haya sido un fracaso, sino se tiene que volver a pensar de otro modo o que no tenían acceso al tipo de información que sí le dice que están haciendo, que están progresando. Es una forma de pensar dónde está el programa ahora, dónde puede estar en el futuro y cómo moverse de uno al otro, si es que es lo que quieren hacer. Es la intención por detrás y la claridad sobre dónde está su programa. No, más he estado en muchos diferentes lugares donde había más limitación sobre eso. No, más quería, hay una fuerza magnética hacia eso, pero también hay un poco de resistencia y hay muchas preguntas filosóficas sobre qué cuenta como evidencia y quién decide y todo. Gracias, es útil, gracias. Y esos talleres serán grabados también. Sí. Y otra cosa, oh, he estado mencionando el continuo de resultados y evidencia. La parte relacionada en DataShare son las prácticas prometedoras en que se pueden buscar. Y es un compendio del Instituto de Comunidades Sanas, que es la plataforma para que patrocinadora de DataShare han identificado como buenas ideas, prácticas emergentes, prácticas emergentes, comprobadas y prácticas eficaces. Entonces, si usted está interesado en cierto tipo de programa o de prácticas, se puede fijar en eso. Por ejemplo, a lo mejor para usted sería interesante ver cómo la gente habla sobre programas de, sobre resiliencia y algunas medidas o resultados ahí. Y muy buena pregunta, Cassie, gracias. ¿Otros? El equipo de Recovery Café va a enseñar la próxima sesión. Muy bien. Entonces, solo nos quedan unos pocos minutos. Quiero saber si hay algo más que, algo más quieren preguntar o añadir o preguntarse entre sí. Algunas otras preguntas que si las quieren poner en el chat. Esta es una pregunta con, con los fondos de Heap para las personas sin vivienda hace un par de meses, un par de años. Muchas agencias recibieron fondos, pero nunca pudieron contratar para el programa. ¿Cómo ese tipo de idea funciona? Porque hay una pregunta dentro de la solicitud. Tiene el programa, la infraestructura para hacer el programa, pero si la infraestructura también se trata de contratar gente, ¿y cómo se puede equilibrar con el hecho de que eso nunca pasó? Y otra pregunta adicional, se supone que debemos empezar en julio y posiblemente no recibamos los fondos hasta agosto. Hay algunos aspectos diferentes. Si no podemos contratar a la persona hasta septiembre, no recibimos tantos fondos. ¿Cómo funciona eso? Yo creo que esa es una pregunta para HCD. ¿Puede, por favor, presentar esa pregunta al correo electrónico de HCD o ponerla en el chat? Porque no queremos estar en la posición de interpretar eso. La voy a mandar al sitio web. Cuando HCD responde, entonces todos pueden ver tanto su pregunta como la respuesta de ellos. Lo cual será muy bueno. Todas estas son muy buenas preguntas. Como ustedes pueden ver, nosotras también estamos aprendiendo mucho trabajando con ustedes. Gracias por su paciencia con el proceso. Antes de terminar, algunos de ustedes lo van a hacer por segunda vez o la tercera vez. Le pedí, queremos sus comentarios sobre este tipo de sesiones y vamos a tener más de ellos. Por favor, no salteen a la encuesta. Le vamos a contestar sus encuestas y ustedes contestan las nuestras. Si hay algo más que podemos contestar en los últimos momentos. O algo que quieren añadir a la lista de preguntas que se están contemplando y no es la última oportunidad de hacerlo. La opción de preguntas y respuestas, sobre todo cualquier cosa relacionada a reviewer, o la solicitud en sí, se van a mandar ahí y cualquier cosa relacionada a las condiciones de core pueden venir con nosotros. Una pregunta sobre las prácticas prometedoras. ¿Hay una expectativa que vamos a seleccionar una o más de las que estén en la bate de dazos? No, están ahí simplemente para ayudar. Es simplemente para darles un solo lugar donde puede ver estas cosas. Hay una expectativa que sí vamos a utilizar algún tipo de datos externos a nuestra propia agencia. Ustedes, usted necesita explicar en su solicitud cuáles datos le da confianza en su programa y su trabajo. Es posible que sea algo externo, posible que no, pero tiene la oportunidad de explicar lo que es, por qué es relevante, cómo se utiliza, qué puede faltar. Esos son, ese es otro lugar donde usted tiene más amplitud para contar su historia, qué tiene significativo, si es significativo para usted. Puedo hacer otra pregunta, quizá no tenga la respuesta. Entonces, mi última pregunta que voy a mandar al sitio web, la responsabilidad que si uno no consigue el personal y no gasta el dinero, una agencia o programa, ni llega ni cerca a los resultados que han prometido, ¿cómo funciona eso? Es otra conversación con la agencia que es posible que no le sigamos subvencionando si no lo hacen. ¿Cuál es la estructura de evaluación? Esa es una pregunta para HCD Search. Ok, ¿por qué ellos van a tratar con eso? Ellos tratan con los informes, reciben los informes, analizan los informes. Es buena pregunta. Ok, voy a presentar eso también. Gracias. ¿Algo más? No, 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 no. Voy a poner el enlace a esa hoja de Google donde se pueden inscribir para las sesiones de ayuda individual y a medida que ya estén más adelantados en el proceso y quieren más ayuda individualizada, se pueden inscribir en esa hoja de Google y le vamos a mandar la invitación de Google para su calendario. Y eso no quiere decir una sola persona, pero más individualizado comparado a estas sesiones. Eso efectivamente, eficazmente usar, obviamente estar más adelantados en el proceso. Es más útil que tenga uno a uno y más enfocado o si está bien tener el equipo trabajando. No, el equipo está muy bien. Search y Ken se van a reunir con nosotros así. Todo depende de ustedes. Y también queremos sugerir que si tienen chance de ver algunas de los talleres grabados, toca ante algo específico. Si sobre todo no han visto el repaso de las condiciones de Core o el modelo de lógica, sería bueno que los vieran antes. Sí, entonces lo hemos dividido en equipo, asistir, así yo asistí al de modelo de lógica. Ah, me gusta, me gusta esa estrategia, dividir y conquistar. Qué bueno. Bien, creo que es todo. Nos vamos a ver entonces en algún evento u otro próximo. Buena suerte a todos y gracias por estar con nosotros esta tarde y algunos de ustedes la mayor parte del día. Adiós, hasta pronto.